La República de Calacuta está viva, su presidente sigue siendo fela. Desde Lagos a Viena, desde Londres a Roma, es más grande que nunca. El afrobiche extiende, imparable, tu cuerpo sacude, deja que te gane. 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 Dios. Amén. Tienes... No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que te gane, deja que te gane, deja que te gane.